¡A comenzar! Mis queridísimos traders, bienvenidos, bien hallados, a una edición más de psicología del día de hoy, lunes 9 de noviembre 2020. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones. Y como bien sabéis, si sois habituales seguidores del programa, los lunes siempre dedico este espacio a la psicología de trading y a la psicología en general. Tengo bastante contenido y varios temas que tenemos abiertos, sobre todo el tema de la disciplina y algún otro tema, pero hoy también me gustaría hacer, voy a empezar a inaugurar un tipo de sesión nueva. Lo voy a llamar sesión abierta, de momento estoy probando, o el diván con Charlie, también os puede gustar ese título, algunos de vosotros. ¿Por qué lo digo? Porque hoy os estoy viendo que estabais muy nerviosos también y creo que este espacio es interesante, ya hemos hecho alguna vez alguna sesión abierta, pero voy a ponerle ya un título y un nombre, por así decirlo, y hacerlo pues un poco más, una serie, ¿no? Bueno, entonces, hemos hecho más sesiones abiertas alguna vez, pero pasará el diván de Charlie. Me ha hecho mucha gracia esta foto, me ha encantado porque es la típica foto, fijaros, el típico doctor ahí sentado, espera psicólogo, esperando a... Tiene todo el tiempo del mundo, te va a estar oyendo toda la tarde, ¿vale? Lo primero que voy a hacer, como siempre, es compartir la publicación, ¿vale? Hoy os he visto que estabais muy nerviosos, sobre todo por la volatilidad que ha habido hoy en el día de hoy, he visto que estabais algo nerviosos y bueno, pues creo que esta clase nos puede venir bien ahora para repasar los movimientos, las dudas que tengáis, vuestras dudas sobre vuestra psicología de trading o la psicología del propio mercado, que da para hablar bastante también, fijaros, esto es oro 15 minutos, volatilidad media diaria Y fijaros, ¿no? Ha hecho tres veces, lo que se mueve en tres días, ¿no? Más o menos, lo ha hecho en un día, ¿vale? Lo que se mueve en tres días el oro lo ha hecho en uno Lo primero que voy a hacer es compartir la publicación, como hacemos siempre, un momentito All right, ya estamos en vivo y en directo Antes de comenzar, como siempre, ya sabéis que operar Forex, CFDs o hacer trading con cualquier instrumento es especulativo y alto riesgo Y por lo tanto, solo es adecuado para aquellas personas que comprenden esos riesgos y están dispuestos a correr esos riesgos que hacer trading conlleva ¿De acuerdo? La información presentada aquí hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada Es meramente educacional Hola Andrés, hola Kenny, hola Alejandro, hola Paul, Sandor, JJ, Pablo, Juan, Carlos, Svetomir, hola Noé, Andrés, William, bienvenidos Gracias Noé, dice, las mejores clases no sabes cuánto me han ayudado Yo creo que la psicología es algo importante y merece la pena invertir tiempo en ello Hoy la verdad es que tengo, como sabéis, bueno, justo en este equipo no tengo Aquí tenemos bastante contenido de la serie de disciplina que estábamos haciendo, ¿vale? Nos habíamos quedado, bueno, últimamente revisamos este acrónimo, si os acordáis Lo voy a dejar en pantalla que está interesante también Acróstico, perdón, nos corrigió, hay un compañero, está correcto siempre Y creo que también hoy la foto, la psicología también va a ser esto, ¿no? Voy a hacer una cosa, un momento No sé, cualquiera me vale En este caso voy a poner el del oro porque Un momento, por favor Esto es ahora una hora Este puede ser un ejemplo bastante bueno, la verdad, aunque bueno, la bola es importante, ¿no? En cinco minutos se ve bastante bien, ¿vale? Lo vamos a repasar porque esto, pues, es una foto vale más que mil palabras, ¿no? Y os voy a enseñar a lo mejor otro truquito, a ver un momento si me acuerdo Hay una manera muy fácil de guardar los gráficos, ¿vale? Si queréis guardarlos, lo digo porque hay diferentes formas de hacerlos Yo llevo una base de datos de todos mis gráficos Siempre desde hace diez años, vamos, o más La tengo aquí guardada y en varios equipos Que donde voy guardando mes a mes todos los gráficos Todas las entradas, ¿vale? Las salidas, la operativa, etc. Entonces, hay una forma de hacerlo Que hacéis clic derecho en el gráfico Si queréis llevar una carpeta con los Le dais a guardar como imagen ¿Vale? Y os dejará guardar el gráfico como una imagen, ¿vale? Y ocupa muy poquito Y está interesante esa forma si queréis hacerlo así Yo lo voy a hacer de otra manera más sencilla Para el caso que yo necesito, ¿vale? Entonces, si pensamos un momento hoy La clase de psicología, que es sesión abierta Y quiero que me contéis un poco Cómo habéis vivido estos días también Es importante y la experiencia Ahora me vais a contar Porque os he visto hoy en la sala Bastante nerviosos Esto podría ser perfectamente la clase de psicología de hoy Esto es el oro en 15 minutos Podría ser perfectamente esto Solamente esto La clase de psicología de hoy ¿Vale? M15 Y aquí está el 1900 Por si acaso no lo habéis visto Es decir, hay un número importante en el medio Está el 1900 ahí Voy a mirar el chat, un segundo Hola Globani Hola Ángel Carlos Manu Cecilia Bienvenidos chicos Globani Me acordaba temprano Que hace un par de meses atrás Creo que en septiembre Cuando el oro bajó del 2000 Hasta el 1910 En una mañana Y lo primero que dijiste fue ¡Qué descuentazo! Y lo mismo pasó hoy O algo parecido No estoy... A ver Diría eso Pero no es igual No es nada igual Para nada De hecho Es una venta de Fibo Como un piano O sea... Esto es una venta de Fibo Como un piano De hecho Tiene que ver con lo que tú has dicho ese día O sea Tiene que ver Ahora volvemos a esa imagen Esto es el oro hoy en diario Pero vamos a intentar verlo Desde un punto de vista Ni bueno ni malo Simplemente ¿Qué habrá pensado la gente? ¿Qué análisis pueden tener el resto de traders? Haya ganado o perdido yo hoy aquí ¿Qué psicología puede generar esto mañana? ¿De qué psicología viene Tiene esto Previa Y empezar a trabajar Como realmente trabajan La gente que sabe Y los profesionales Que este es el meollo Siempre De la cuestión No tanto que haya cierto patrón O no Sino ¿Qué hay ahí detrás? Porque claro Este día Cada momento es único ¿No? Es una de las reglas fundamentales Entonces No es el mismo día Aquí no se sabían las elecciones Aquí se supone... Bueno todavía no está claro Pero esto fue en verano Esto ahora es en navidades Con la segunda ola Tal y tal En este caso Hay una diferencia fundamental Y es que este segundo No ha sido capaz de hacer un nuevo máximo Por lo tanto Esta vela Para mí ya no es un descuentazo Podría serlo Y es interesante Y aquí hay un thread más sencillo Que... Más sencillo que sumar 2 más 2 Que es que el precio rompe ese mínimo Y luego se da la vuelta O sea Y eso lo aprendes así En un día Lo aprendes Lo que tardas en aprender Es la psicología Que hay ahí detrás ¿No? Entonces para mí Esta bajada de hoy Ya no es tanto un descuento Habéis visto que hoy No he hecho largo aquí He hecho un corto En dólar yen Del cual he salido Tranquilamente sin problema Porque ha sido un corto mínimo Con poco riesgo Y con poco stop No sé dónde ha sido Ha sido por aquí ¿Por qué? Porque ¿Quién está ganando aquí el partido? O sea, chicos Hoy es un ejemplo De psicología brutal Para que entendáis La psicología Cómo funciona el mercado Esto es una subasta ¿Vale? La botella de agua ¿Quién la quiere? Nadie, nadie No sé qué 20, 100, 200 Un millón ¿Alguien la quiere? Sí, sí No, no No hay nadie vendiendo Nadie No hay nadie vendiendo Solo están cobrando Toma de beneficios 1, 2 Y siguen comprando Cada vez que el precio cae No lo han dejado caer ¡Nada! Durante todo el día ¿Ok? Entonces Pues esto es la clase de hoy Chicos Si queréis aprender una Buena sobre psicología Quiero decir Que es súper interesante Estudiar este tipo de movimientos ¿Vale? A ver, ¿qué más? Quiero saber también Vuestra opinión ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo habéis vivido este día? Y ahora seguiré explicando Un poco más mi opinión Porque no quiero hacer Tampoco demasiado análisis técnico Sino que quiero verlo Desde un punto Más psicológico ¿No? Este primer día Fue importante Pero venía bastante fresco El precio Estaba casi parabólico Ya te va haciendo testeos Más arriba Realmente Si os digo una cosa Esto es igual Casi igual Que la burbuja del oro De hace Es como esto Está haciendo lo mismo Prácticamente lo mismo A menor escala ¿De acuerdo? Lo digo porque Yo sí que lo veo A lo mejor vosotros No lo veis ¿Vale? Esta sería la primera vela Que estábamos hablando Dejadme que os lo busco Esto fue a mucha mayor escala ¿Vale? Más volatilidad De 1860 Al 1500 300 dólares casi En tres semanas Retesteo Retesteo Volvió a hacer lo mismo Aquí es donde estaríamos ahora Volvió a subir fuerte un poco A la zona del medio Justo Y desde ahí Inició otra vez la caída Y ahora estaríamos aquí En la estructura general Importantísima Donde Cambió de tendencia todo el día Y este es el 1533 Que fue uno de los Mejores días de trading Que yo he tenido en mi vida Aquí en esta zona Y me acuerdo perfectamente Entonces Os estoy haciendo ver Que esto Es en lo que tenéis que invertir Tiempo En este tipo De análisis ¿Vale? ¿Y qué pasa ahora? Fijaros No es lo mismo Porque no ha subido tanto Pero es que está haciendo El mismo El mismo Dibujo Fijaros No se puede saber Si estamos en 2011 O en 2020 ¿Vale? Dejadme que voy a por Un poco de agua Un segundo chicos ¿Vale? Entonces Ahora la siguiente pregunta La siguiente pregunta es ¿Va a repetir el mismo comportamiento Que repitió hace X años En el 2011 En semanal Que es prácticamente igual? ¿Va a hacer lo mismo? Porque aquí fue el cambio De tendencia fuerte Yo no lo sé Y el objetivo No es saberlo Si va a hacer lo mismo Es buscar Qué indicios Qué pistas O cómo vamos a gestionarlo En caso de que lo haga Yo no sé lo que va a hacer Ni me interesa Porque no lo puedo saber Entonces lo que voy a hacer Es marcar el máximo Por ejemplo Voy a tomar unos puntos De referencia Voy a marcar ese máximo histórico Que es un punto importante Que además es justo donde Prácticamente donde se han originado Las dos caídas fuertes Después de un poco la burbuja Aquí al final El oro la verdad es que ha estado Muy fuerte Muy parabólico Y le llega un momento también Un poco de retroceso No es malo Obviamente por debajo del 1860 Pues favorece solo la venta Y por encima solo compra Ya está Tan sencillo como eso Solucionado Ya lo tienes hecho Andrés se opina Que piensa que esa bajada del oro Se debe a la incertidumbre Con la que están Todos los millones de operadores No estoy de acuerdo Andrés no sé Cuando hay más incertidumbre De hecho yo creo que se compra más el oro Como por ejemplo aquí en verano Que podríamos justificarlo Diciendo que no se sabe Lo que iba a pasar en navidades O tal Y la gente compró oro antes Descontando que en navidades Va a haber Confinamientos También puede ser Manuel Es una muy buena lógica Un buen razonamiento Lo que está haciendo Manuel Aunque es un nivel más micro Hay que intentar extrapolar Eso a nivel macro Pero está bien Manuel dice Mi opinión es que alguien quiere cash Dinero efectivo Para comprar Y aprovechar el rally de las vacunas Esto es lo que vamos a ver aquí Ahora esto es el Dow Jones 30 Estamos en clase de psicología Olvidaros del técnico Lo máximo posible Simplemente intentar Verlo como una subasta Es decir Estos se han subastado unos artículos hoy Estos son los artículos que hoy se han subastado Y esto es lo que ha pasado Con estas noticias Y con este entorno económico Buenas tardes Kiko Bienvenido Es cierto que lo de Pfizer Y lo que comentaste antes Sandor de Twitter Estoy totalmente de acuerdo contigo Es curioso Creo que ha sido el Wall Street Journal Hoy quien ha dado primero El bombo a esto No solo va a ser por un Twitter De una empresa Si no A ver que os busco la noticia Creo que ha sido Wall Street Journal El que le ha dado el bombo a esto Esta mañana Pero bueno Que tampoco tiene importancia Obviamente Yo pienso No es que sea mal pensado Pero nada funciona al azar Es decir Nada va en vacío Exacto Yo opino como Mateo Simplemente ha salido la noticia De lo de Pfizer Se le ha dado bola a todo esto Y ¿Qué ha pasado? Perdón Me está quitando ahí una limitada Entonces Las bolsas Se lo han tomado Con muy buen humor Fijaros de hecho Que el Dow Jones Ha hecho un nuevo máximo histórico Hoy Así tal cual Un nuevo máximo histórico ¿Vale? Porque claro Es la euforia Lo que estamos hablando Euforia simplemente desmedida El SP500 Ha hecho su nuevo máximo histórico Y curiosamente El Nasdaq No lo ha hecho ¿Vale? Esto es lo más curioso de todo El Nasdaq No lo ha hecho Por favor Que alguien me haga unas palomitas O sea Ir haciendo palomitas ¿Esto qué es? Podéis ir haciéndoos las palomitas ya Si queréis Pero exacto Volvemos otra vez a lo de siempre Estamos en psicología Lo que dice Me toca yo Carlos Explicaciones Siempre podemos encontrar Casi infinitas Casi Estoy de acuerdo Pero el gráfico dice la verdad El gráfico solo va a darnos Bueno Nos va a dar un hecho ¿No? Algo que es un hecho Y lo curioso Fijaros es que aquí El Nasdaq No ha hecho un nuevo Un nuevo máximo ¿No? Mientras que Ojo mira el Dow Jones ¿Eh? Ojito De repente Las utilities Se ponen fuertes Luz Agua ¿Vale? Es decir Otro tipo de empresas Bueno Aquí están las blue chips En realidad ¿No? Son esos gigantes También El Dow Jones Te hace un nuevo máximo Pero el Nasdaq No Entonces ¿Qué tenemos? Una divergencia Entre índices Esto es muy importante Chicos Pero no quiero entrar Hoy demasiado en esto Porque estamos en clase De psicología Fíjate Es una divergencia brutal De hecho ¿De acuerdo? Entonces Bueno Tenemos a la izquierda El Dow Jones Si queréis Lo comparamos Es importante Y a la derecha El Nasdaq Perdón Al revés Izquierda Nasdaq Derecha El Dow En diario Ambos Esto No es tan común ¿Vale? Antes han ido Casi prácticamente igual Excepto ahí ¿Ok? Entonces Obviamente Hay que hacerse preguntas Tampoco hay que buscar El síndrome De siempre buscar Una justificación a todo Es un mal síndrome Estoy Siempre De acuerdo con eso Chicos Lo sabéis El gráfico no engaña Entonces Lo que yo quería hablar hoy Era sobre todo De la psicología Del tipo de movimientos Como el que hay Como el que ha habido En el oro Y en los El franco suizo El yen Etcétera O que me contéis También Como habéis vivido Este tipo de día Que también era un poco La idea Que me dijerais Las personas que a lo mejor Han vivido días Con menos volatilidad O gente que Ha ganado mucho O gente que ha perdido mucho Gente que no ha hecho nada Como lo habéis tomado Yo personalmente He hecho un trade Del del dólar yen Y no he tocado nada más La verdad Sinceramente Son tipos de días Que Al final Yo personalmente Desde un punto de vista Más de ejecución Puedo ejecutar Día tras día Todos los días Un poquito Y ya está No necesito Que este tipo de días Es verdad que si te pones En venta direccional Y lo dejas correr Y apagas el ordenador Y te vas No cierres Es que ni cierres Es el típico día Que entras Y te vas Y lo dejas No hagas lo mismo Si estás en compra Pon un stop ¿Vale? Puede ser un efecto dominó Puede ser un take profit Os habéis planteado Unas hipótesis Muy interesantes De verdad Y eso me complace Me gusta O sea Veo que estáis pensando Es decir Esto ha podido ser Las noticias Que alguien necesitaba dinero Para comprar la vacuna Bueno Ahora voy a hablar De eso también Manu Pablo Bienvenido Pablito ¿Cómo estás? Bienvenido Me alegro de verte Equipo Yo pienso que hay Búsqueda de riesgo Por lo menos Hasta el 14 de diciembre Que salga el resultado final De la presidencia De Estados Unidos Cada uno Estamos viendo Una perspectiva Y veis que esto Es realmente Lo que enriquece Y esto es lo que hacen Los bancos Los fondos Las instituciones Tienen sus reuniones Su mesa de análisis Su mesa de ejecución De acuerdo De estrategias Enriquece ver Diferentes puntos de vista ¿Ok? Yo pienso que Trump Va a tardar mucho Pablo Va a aguantar hasta el final Lo máximo posible Va a aguantar hasta el final Lo máximo posible Lo que eso quiere decir Que no va a ser fácil Definir todavía Un ganador Digamos Muy claro Porque ahora sí Está como que Biden Ya está como medio ganando Pero no hay un ganador Que digas Es clarísimo ¿No? Por ninguno De los dos lados Y esto en teoría Sería más incertidumbre Pero parece que Aunque gane Biden Parece que el mercado Va a dar por hecho Que va a seguir El mismo estilo Se va a seguir El mismo estilo De política Que Trump ha dejado Una política Un poco más árida Más tosca Aranceles Negociaciones muy duras Aunque gane Biden Tampoco va a cambiar De la noche a la mañana Entonces me parece curioso ¿No? El rally También lo de la vacuna Esas noticias Ha podido Lo que le iba a decir A Manuel Para contestar La idea De una venta en oro Comprar lo que dice Adquirir cash Para luego comprar La vacuna El rally de las vacunas Eso Si lo hacen Lo van a hacer antes Bueno Lo tienes que hacer antes Ya no puedes comprar hoy Has tenido que comprar antes Que por cierto Dao Jones Se está comportando Con un análisis Realmente O sea Más limpio No puede estar Esto Fallo de hacer Un nuevo máximo Lo de siempre Estructura Trampa Es que Lo ha hecho Perder de libro Vale Cecilia A mi me falta experiencia Para operar días como hoy Operó Nasdaq En cuanto veo El movimiento brusco Salgo Porque aún no estoy lista Para estos movimientos Pero creo que venden oro Para comprar algo Que hoy esté interesante Juan En parte el Nasdaq No sube Porque al tener la vacuna Se puede dejar de consumir Medios tecnológicos Lo leí en un periódico financiero No sé que tan acertado Pueda ser Bueno Es un razonamiento interesante También Pero Lo de dejar de consumir Antes Bueno Para consumir Electrónica O Quiero decir Facebook Internet O cualquier tipo De servicio En la nube Online También necesitas tener electricidad O sea Quiero decir Que el Dow Jones Lo necesitas tener siempre Sí o sí Y antes no había Esas subidas Como ha habido hoy Vale Esto demuestra Más pánico Y más incertidumbre De lo que parece Esto En realidad La gente que está En los viernes Conmigo En el especial De los viernes ¿Qué índice He dicho Que hemos comentado Llevamos comentando Hace tiempo Que puede dar una sorpresa ¿Cuál? La gente que está Conmigo en los viernes Lo sabe Manuel La pregunta que tengo yo Es que si no hay vacuna ¿Volverán los mismos Vamos a refugiarse En las mismas gráficas? Quieres decir A deshacer todo el movimiento Otra vez de nuevo ¿No? Y que el oro Se vuelva a poner fuerte Que los índices Entren un poquito En decadencia En un futuro Bueno El tema es que está La Reserva Federal Por ahí Ha dicho Lo que haga necesario Lo que haga falta Whatever it takes Lo dijo Lo dijo ¿No? Esto que lo dijo Lagarde también La Reserva Federal Y Cristina Lagarde LCB Y Powell Van de la manita ¿Ok? Entonces Hay muchas cosas Si os dais cuenta Es un momento Muy muy interesante Que probablemente Ahora Se originen Nuevas tendencias De mucho tiempo O cambien otras tendencias Que llevaban mucho tiempo El oro Desde luego Está para mí Un poquito burbuja Estoy un poco contigo Sandor también Que estaba para mí También un poquito burbuja Porque vamos a mensual Siempre intentar Ver lo máximo posible En mensual Si quieres ver Este tipo de De cosas Esto es monthly Cada barra es un mes ¿Qué pasa? Que el oro Al ser deflacionario Y al haber una imprenta A todo volumen Ahora A toda máquina Está la imprenta Sin parar De imprimir ¿No? Entonces A ver Está haciendo Un batman Quizás Pero Al ser Una cosa Que tú no puedes Imprimir oro Si puedes imprimir dinero Pero no oro Por esa lógica Eso es como algo Matemático Algo lógico Que a tantos más dólares Haya Pues Entonces Tiene la caída limitada De momento Ahora Digamos A larguísimo plazo Ahora A corto plazo Perfectamente El oro puede hacer Un 382 Aquí en 1680 Sería riquísimo Entrar aquí en una compra ¿No? Sería interesante Según como venga ¿Vale? Carlos dice Yo no me quiero acordar De mi comprita En el dólar Y en 103.600 Puede ser también eso Estamos revisando todos Y todos Un poco La idea de hoy La acción Lo que he dicho al principio El oro ha movido Como lo que mueve Tres días ¿No? Uno, dos y tres Estos son tres días ¿Vale? Entonces En uno Rompiendo en 1900 Pero Quiero que lo veamos Desde un punto de vista psicológico Yuli Es que la política monetaria No puede cambiar De manera radical Estoy totalmente de acuerdo Contigo Yuli Y por eso vemos Que Los bancos centrales Van cambiando Sus políticas Gradualmente Y los tipos De interés También Esto no va Es algo lógico ¿No? El banco de Japón No va a decir Un día Hoy Cuantitatifishing Es decir Impresión Acomodaticio ¿No? Y al siguiente día Vamos a subir tipos No Es lógico Mateo Con la noticia De esa vacuna Y con el casi seguro Triunfo de Biden Hay como un respiro De tranquilidad Creo que es Eso lo que ha hecho Migrar el dinero De los activos Refugio A la renta variable No sé yo que decirte Mateo La verdad Es un momento En el cual Por eso también Es mejor No casarse mucho Con ninguna opinión Es decir Fluir con el gráfico Lo que decía antes El tocayo Carlos Y decir Mira Pues el Nasdaq No ha hecho Un nuevo máximo El SP500 Si lo ha hecho Y el Dow Jones También lo ha hecho Ahora bien Habría que analizarlo Porque Podemos ir a verlo Un momento Vamos a analizarlo Esto bien Esto voy a intentar Esearos una cosa A ver si lo encuentro A ver Ahora os leo Vale chicos Darme un segundo Por fin Por fin Que ya estoy Quiero ver el futuro Del Dow Con el gap Y la apertura Y todo A ver que precio Hay aquí Esto es en semanal Esto ha sido el gap De hoy Porque esto Realmente es como un gap Pero lo curioso Es que no ha sido A las 9 y media De momento Está en hora local No Darme un segundo Quiero enseñaros una cosa A ver si puedo Aquí lo tengo Bueno Bueno el caso es que quería enseñaros la apertura Que es un poco lo mismo Pero voy a leeros Porque si no se va a enrollar mucho El tema Es que no quiero entrar en técnico Vamos a ver un momento Lo que quiero Lo que iba a deciros Y también para Cecilia Simplemente lo vamos a ver mañana Estos días Que cuando veáis la vela De la apertura Uséis el truco Que yo os digo Del balance inicial Para que veáis la apertura inicial Si la primera vela Lo puedo buscar aquí Perfectamente igual Es una vela Por ejemplo Habría que quitar esta vela De aquí Que molesta muchísimo Pero si una de las primeras velas De la apertura Ya está siendo una vela Con un rango muy amplio Los 10, 15 5 primeros minutos 20 primeros minutos La vela tiene Un rango 2, 3, 4, 5 veces Más grande que lo normal Ya sabemos que ese tipo de día Que es un día Que no está muy organizado El trading Que puede haber Este tipo de comportamientos Lo podemos ver en el dólar Yen también Vale Aquí En la apertura Ya la vela de apertura Del rango de apertura Ha movido mucho Mucho espacio Bastante espacio Kenny Master Creo que la diferencia De lo que ocurrió En la primera burbuja del oro Es que ahora La pérdida de adquisición Y confianza en el dólar Se ha perdido A niveles alarmantes Y no se puede sostener La economía zombie Que llevamos Desde la anterior crisis Del 2008 Gracias por comentar Kenny Vamos a ver Que pasa Porque claro Hablamos de eso De la FED Que imprime 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 Pero es cierto Que las empresas Excepto algunos casos Específicos La mayoría de las empresas Están ahora mismo Con una preocupación importante Podemos ver Como se lo ha tomado Europa Europa se lo ha tomado Bastante bien Si os dais cuenta Esto es el DAX Vamos a semanal Esto es el DAX Esto es Reino Unido Dos semanas Lleva muy alcistas Esto es España También se lo ha tomado Bastante bien Es el DIP Cut Bounce Es decir El rebote del gato muerto O es Es decir La pregunta Es el de Rally O compras el DIP Es un poco también La pregunta Que hay que hacerse ¿No? ¿Ha cambiado en algo La situación O creéis que solo Que es un poco Lo que hablábamos antes Fijaros Francia Ángel Yo pienso que hay un juego Psicológico muy bien pensado Muchas expectativas Por el tema de la presidencia De Estados Unidos Gana Biden Según los medios Para muchos esto sería posible Cortos O incertidumbre Y suelta la noticia De la vacuna Gana Biden Y se salva el mundo Eres un crack Eres un crack Ángel Eres un crack Esto obvio Mue el mercado Pero para el ciudadano De a pie Lo relaciona Totalmente de acuerdo El ciudadano de a pie No lo va a relacionar Con esto tanto Si va a oír las noticias Has subido la bolsa Cariño Has visto la tele Bla 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 Pero Lo de siempre ¿No? Buen comentario Ángel Es verdad que es muy curioso ¿No? Demasiado Demasiado bien ¿No? Demasiado Muy bien pensado ¿No? Gana Biden Y hemos encontrado La vacuna Se salva el mundo Y todo perfecto Juli dice Sin embargo Sea quien sea Que gane Debemos ganar dinero Jajaja Esto es venta Compra O esperar Y listo Exacto Juli Muy bien Tengo un gráfico Quitamos arriba No sabéis Que es Ni hoy Ni Francia Ni nada Tenéis 10 segundos 3 2 1 Uff No lo sé Para mí sería venta Porque esto Eso Todavía no sé si lo ha cerrado El gap Yo la verdad que espero Que toque esto en algún momento Es decir Me gusta ese precio Pero No puedo saberlo Volviendo a Algo más de hoy ¿Vale? Psicología Que bueno Que por mí perfecto Podemos repasar todo esto Que es interesante ¿No? También pararse A analizar los gráficos Con tiempo Sin la prisa De estar haciendo el análisis Teniendo tu tiempo Y tu calma Es bueno Es muy bueno También eso Vamos a ver Una cosa importante De hecho En el Dow Jones Hay una cosa Súper bonita Ahora aquí Oh Qué rico esto Fijaros Esto es el máximo histórico De hoy Estáis viendo algo histórico También Habéis visto muchas cosas Pero esto es interesante El Dow Jones rompe El máximo Más histórico Que había hecho nunca 29.600 Prácticamente Lo recupera un poquito Pero No Entonces esto también Va a ser importante Sencillo Ya está Sophie Máster Esos movimientos tan grandes Nos lleva a cuestionar Y tratar de entender Cuál es el común Denominador psicológico Que llevan A dichos movimientos Lo cual nos ayudará A ir entendiendo mejor El movimiento del precio Es así como Sophie Muy bien dicho Martín Un curioso gráfico De los gaps Que llevamos al alza Por si lo quieres ver Lo tienes por privado Vale Dame un segundo El que me quiera mandar Algún gráfico raro Está Invitado ¿Vale? Brian El mercado tiene mucha trampa Por eso hay que aprender De esta clase En mi opinión Profe Recién disculpe El retraso Nada Tranquilo No preocuparse Tienes el vídeo Para verlo luego Sin problema Al principio Voy a poner un momentito Aquí volviendo a la clase De psicología Porque me interesa Este tema Las varias cosas Que habéis dicho Necesito cash Vendo Cash para comprar Rally de la vacuna ¿No? Habéis dicho Varias cositas Que me han gustado Me ha gustado Me ha gustado Lo que ha dicho Ángel Gana Biden Más vacuna Se salva el mundo ¿Qué más? A ver un momento Pablo ha dicho A versión Búsqueda de riesgo Hasta el 14 de diciembre Tenéis las fechas ¿No? Luego las voy a publicar Un momento Que voy a poner el formato Para que se lea bien No quiero sombra Bueno, no importa Se ve más o menos bien Entonces, claro Hay una serie de razones Efecto dominó Que habéis dicho también El efecto dominó Que habéis dicho También Eso también me interesa ¿Qué más puede haber aquí? Ese efecto dominó Que al final Es un poco miedo ¿No? O euforia En el cual La gente cierra 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 Tú vas cerrando Y ya está Y te dejas llevar Te da exactamente igual Que haya ganado Biden Que haya sacado la vacuna Te da todo exactamente igual Al final Tú lo que haces es Dejarte llevar Por esa euforia Y esa locura A ver ¿Qué me mandas? LSP500 Larga capitalización GAPI continuación ¿No? Ajá Vale Muy interesante Este es el gráfico De ahora Lo voy a compartir Que lo veamos Estas son las de larga Las que tienen Más capitalización ¿Vale? Trump ha despedido Al secretario de defensa ¿Caerá en la bolsa? No creo Lo dudo mucho Ya da igual las noticias Que hay esa que soy El bazooka Ya lo tienes aquí El bazooka ya está Vamos a no ser Que saques una noticia Súper Súper Porque luego también Tener en cuenta Que el mercado Es como que reacciona A las noticias Que quiere ¿No? Hay noticias Que no reacciona A penas Que le da un poco igual Y otras noticias Que Uy Enseguida Se las toma Muy rápido ¿No? Estábamos viendo esto Un segundo De este Este gráfico Que me había mandado Martín Del SP500 De Larga De capitalización Grande capitalización ¿Vale? Todo esto son gaps Y continuación alcista El mercado Abre aquí Y los testea muchas veces Es un buen gráfico De los últimos días Es decir Está con un gap Y continuación En 3, 4, 5 ocasiones ¿No? Con la de hoy siendo bastante Creo que esta es la de hoy ¿No? Esta no Esta es la de 2 Bueno La cuestión es que está muy fuerte Esto es un gap Y continuación Ya te lo estaba Digamos Mostrando A principios de noviembre Sí Los Aquí Las empresas de alta capitalización Como he dicho al principio Porque claro Ese es el tema aquí Hay que esperar La gran repercusión Que va a llevar La masiva recompra De acciones de este año Yo estoy contigo Kenny Y la verdad es que Voy a volver a enseñaros Un gráfico Que me vuelve a hacer Poner los pies en la tierra Vamos a verlo un momento Para mí A ver si alguien sabe cuál es Es una relación Entre dos indicadores económicos Muy sencillos Y fijaros el nombre que tiene Lo han mal llamado No fue el primero en usarlo Por lo que tengo visto Pero Lo han llamado El Buffet Indicator Os lo he dicho alguna vez Vale A ver a cuánto está Quiero ver a cuánto está Madre mía Uff Jojojo Esto está de locos Chicos y chicas A ver si alguien la adivina Lo de la reversión a la media Que comentas Estoy un poco de acuerdo También Sandor ¿Vale? Que Puede volver a la media Por ejemplo En Dollar Cat Pues es que en Dollar Cat Viéndolo así Si me quito lo de la base De la izquierda Sandor Pero es bajista Aquí ya tendencialmente Pero bueno El indicador que os comento Es el Total Market Cap La capitalización total de mercado Por El Producto Interior Bruto De Estados Unidos ¿Ok? Entonces Os voy a enseñar A cuánto estamos ahora Estamos creo a 175% 175%, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que De la relación Entre el dinero puesto En la bolsa En relación Al Producto Interior Bruto De Estados Unidos Es un 175% Mayor Os lo he enseñado Ya más de una y dos veces De hecho El año pasado En noviembre Cuando hablé de esto En la Bull Market En Madrid Pues hablamos de esto ¿No? Esto es el Total Market Cap Lo hemos visto Más de una y más de dos veces Está actualizado Está subiendo Sigue subiendo Claro Sigue subiendo Entonces Además encima Hay una divergencia Sumado a La bajada De Producto Interior Bruto A mí Vamos Simplemente Esto simplemente Lo que dice Es que el mercado Está muy Sobrecomprado Muy apalancado Nada más Es lo único Que está diciendo En relación A la capitalización Total del mercado Representada por la línea azul De todas las bolsas Americanas En relación Al Producto Interior Bruto De Estados Unidos ¿No? Producto Interior Bruto De Estados Unidos Va subiendo lentamente Esta es la bajada Que han generado A base de cerrar Cerrar todo Para evitar El tema De la pandemia Que bueno No sabemos tampoco Para evitar Porque seguimos con ello Todos los días Igual Aunque cierre Parece Entonces bueno Quiero decir ¿Y qué pasa? Que luego la FED imprime dinero Lo de los Robinhood También Eso es algo Que estaba diciendo También Kenny Que estoy de acuerdo con eso Que se supone Que ha habido mucha gente Que ha metido dinero en la bolsa Entonces bueno Esto está sobrecomprado Es decir Sobrevalorado El mercado americano Y ahora más Yo la verdad es que No sé si este va a ser El inicio o no Pero siempre puede ser Es muy interesante Que tengáis en cuenta Que antes Y muchas burbujas Antes de llegar A empezar Las caídas fuertes Tenemos euforias alcistas Tenemos euforias alcistas Antes de La carnicería bajista Luego ¿Ok? Muy bien chicos De la luna Lo que quiero decir Es que esto Por mucho que esté muy alto Puede tardar un tiempo ¿Vale Martín? Esto puede tardar un tiempo En hacer real La caída Luego Perdón La caída del índice Puede estar alta un tiempo Y más Si lo están soportando Los bancos centrales Entonces El problema es lo que dice Kenny ¿Qué va a pasar Cuando toda la gente Que ha comprado acciones Ahora Las personas que se jubilan Ahora Nuevas generaciones La generación Bueno es que a mí Eso me hace mucha gracia Pero ¿Cómo lo llaman? La generación X La Y La Z No sé qué Todos comprando acciones ¿No? A los padres Y a los abuelos Que se están jubilando Que compraron acciones Pues en los años 80 90 2000 Compraron pues su IBM Microsoft Tal Las típicas acciones Que tú compras Cuando en los años 80 90 Y ahora las vendes Y llegamos nosotros Y las recompramos Por 40 ¿No? O por 20 Entonces Bueno Sí Eso me parece interesante Triple B Big Biden Babel Es una manera de definirlo Triple B Que además es justo Si lo sabes Es una cualificación De rating Bastante mala Bueno no es mala En realidad Pero comparado con Claro Con las Rating corporativo Que va a venir de aquí también Cuando Fitch Y Moody's Y toda esta gente Empiece a A bajar el rating De A triple B De muchas empresas Importantes O que parecen importantes Pero que no ganan dinero Desde hace años Y cuando lo de la vacuna No sea tan bueno Y tal No quiero ser así Pero quizás Pensar así Pero quizás Triple B ¿Cuál es tu rating? ¿Tu rating de Crediticio? Que eso también es un poco Un cártel ¿De acuerdo? Es un monopolio Que lo sepáis también No pasa nada Lo digo abiertamente Pero es así Es un cártel Y todo el mundo lo sabe Y es bien sabido En el mundo financiero En todo este sector La gente lo sabe Todo el mundo lo sabe Sin juzgar ni criticar A nadie Pero es así Como está establecido La generación Del baby boom La Z Y ahora la millennial Con app Como Robinhood Y su compra de empresas Lo he dicho antes También Kenny Y bancarrota Cuando desrevirte todo esto Dos generaciones jodidos Dice Kenny Y eso es peligroso Es cierto Es peligroso Máster Espero que el golpe Del mercado en general No sea muy duro Muchas divisas Están muy bajas Y las que están altas Están con una burbuja Y cuando estalle ¿Qué será del mercado? Tú no te preocupes Andrés Que esto no va a desaparecer Aunque se pegue una castaña enorme No te preocupes Y esto La maquinola Sigue funcionando Hasta que no estalle el sol O cambiamos el sistema Va a seguir funcionando Entonces No te preocupes O hay que ocuparse No preocuparse Ocuparse Estaba mirando el dólar Contra el rublo El dólar contra el yuan Si no Esto también Le viene bien a este par Un poco ¿No? Dólar yuan Un poquito de retroceso Yo conozco a gente Sandor Que trabaja en las empresas De rating Conozco a más de una Y dos personas Y puedo llegar Incluso a tener Alguna confianza Con alguna de esas personas No hay ningún problema Son gente normal Que trabaja en esas empresas Pero el problema Es que se ha generado Un estándar Con lo de las empresas De rating Que ya solo Se las mira a ellas O sea Ya solo Un análisis Esto es como Lo de las auditorías ¿No? Se ha convertido En un poco Monopolio O bipolio Podría decir Porque hay en especial Dos agencias Que claro Es un oligopolio ¿Vale? No voy a decir nada Pero bueno Entonces es así ¿Qué va a pasar? Lo están aguantando Yo voy a seguir Traeando Y vamos a poder Seguir traeando Siempre chicos No os preocupéis Baja una cosa Sube otra Vamos a mirarlo Desde un punto de vista Psicológico Mañana seguiremos Con el análisis No quiero entrar En técnico En decir que Vamos a comprar O a vender No lo sé Ya veremos Pero La idea Que quiero que entendáis Es que los días Como hoy Quiero que os guardéis Esta experiencia De hoy Que este tipo De subastas Al final da igual Por lo que sea Pero cuando el mercado Se pone así Es como un animal Como un borrico Que solo va hacia un lado Y Da igual Lo que tú le digas Da igual Lo que pienses Da igual Da igual Es un borrico Un burro Un No lo sé Cómo explicarlo Pero es algo Que tenéis que entender Porque aquí ¿Quién va ganando? El que está vendiendo ¿No? Es el que gana dinero Sí, sí Mejor Tengo yo un amigo En Deloitte también Y en otras Porque es que al final Son 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 todas Iguales Las Big Four ¿No? Big Five Tienen cosas buenas Y cosas malas Pero Hay ciertas Cosas que sean Ciertas prácticas Que se hacen Que para mí Personalmente Desde mi punto de vista Ético De mi ética Y simplemente De mi criterio Son unas prácticas Que no me parecen Nada saludables Y nada buenas En el mundo El mundo financiero Tienen muchas áreas Grises y oscuras Que nadie dice nada Nadie quiere mirarlas Yo las digo siempre Abiertamente Una de ellas Es el tema Del oligopolio De las agencias De rating Y las auditorías Y todo esto Borrico Me encanta esa palabra Lo siento El que no sepa Esa palabra Lo que eso significa Pero El donkey ¿No? ¿Cómo no lo vais a saber? Borrico A todos nos encantan Los burros Es una raza Que está en peligro Ya de Casi no quedan burros En España había un montón Y ya casi no quedan Los burritos Se llaman burritos Porque los iba vendiendo Alguien detrás de un burro Es una duda existencial Que siempre he tenido ¿Vale? Tienen fama De ser tercos Cabezones De decir Venga tira Y de ser terco ¿No? Pero es así No quiero un técnico Kenny No quiero un técnico Pero Pues lo mismo esto Me quiero decir Vamos a ver Si puedo enseñaros Una cosa Imaginaros Que estamos aquí Haciendo trading Hoy ¿Vale? Donde tengo el lapicero Se me ha ido Bueno Imaginaros Que estáis operando Aquí hoy ¿Vale? Y no sé Compras la primera vez Y pierdes dinero Y haces lo mismo Aquí abajo Y compras aquí otra vez Y pierdes Esperad Que se me ha ido Se me ha ido el lápiz Ahora ¿Qué tipo de sensación vais a tener? Compras en la flecha de arriba En la primera Y luego pierdes Cuando rompe Compras en la segunda flecha La de abajo Y vuelves a perder ¿Sigues comprando o no? ¿Compras otra vez aquí ahora o qué? Os pregunto Vamos a pensarlo ¿No? Esto es lo que quería hablar hoy ¿Vale? Estáis comprando la flecha ¿Y ahora qué? Esto es oro Y voy a poner el 1900 Componer una línea Horizontal Lo otro es la volatilidad ¿Vale? Olvidaros de esas líneas Son volatilidad y ya está No significan nada Componer una línea horizontal Y un poco de pensar un poco Podemos sacar conclusiones En la finca de mi abuela Hay un montón Dice Noe Me encantan los burros De verdad Son brutales Son muy bonitos Sándor Dices que todo depende De la honradez Y eso ya no existe Se va a ganar dinero Y te engañan Hay un tango Cambalache Que lo explica muy bien Creo que lo he oído Suena ¿Cómo os sentiríais? Porque es un poco Lo que quería ir hoy ¿No? A esto Si me dejara dibujar Que ahora de repente No quiere No importa Primera entrada Vale Compras y Nada Y te saca Segunda Vuelves a comprar Y te saca Yo supongamos que entro La primera Yo en la segunda A lo mejor incluso Ya estoy pensando en vender La segunda Porque me ha sacado aquí Y digo ¿Pero qué estoy haciendo? En caso de que estuviera Comprando aquí Contra esa velocidad bajista Que ya es peligroso En vez de intentar Ponerme en la dirección Que es lo que querría yo Ponerme en la dirección De esa velocidad bajista Habrá gente todavía aquí Intentando comprar una tercera vez No os lo perdáis Otros borricos también Son borricos los dos Tanto el equipo Que solo quiere vender Y dejarlo correr Y olvidarse de todo Como borrico El que está comprando La tercera vez ya Que te ha sacado dos veces Y te va a sacar una tercera ¿No? ¿Vale? Te lo digo porque Para que analicéis este tipo de días Que era lo que quería traer hoy Un poco también Que entendáis esto Hay que añadirle a esto El 1900 Que está roto Me dejáis que me voy a por agua Y leo vuestros comentarios ¿Vale? Que me he quedado seco ya 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 Y te va a sacar una tercera vez Entonces, claro, al final, ¿quién es el más cabezón? ¿El que se empeña en comprar, comprar, comprar o el que no es capaz de dejar correr un trade? También hay que pensar en todas esas cosas, ¿vale? Es decir, también los vendedores están con una direccionalidad realmente importante. Comprar hoy en un gran soporte, Kenny, es como todo, lo puedes hacer perfectamente. Lo que tenéis que tener cuidado es en días como hoy, no ir corriendo el stop loss, moviendo el stop loss y haciéndolo más grande el stop loss. No lo hagáis más grande el stop loss porque la volatilidad está muy amplia, entonces te puede hacer una pérdida muy grande. Exacto. Juan dice, mundo ideal, paro de operar y acepto la pérdida. En realidad, me arranco el pelo de la cabeza y sigo operando. Mal, Carlos. Dice, yo me sentiría mal porque compraría en contra de una tendencia principal y para mí ese es un pecado. No aplica la tercera es la vencida. Nada, no aplica eso, Manuel. O sea, franco, nada. Y los que dicen Martín Gala y duplican su apuesta cuando van en negativo, eso también hay que tenerlos en cuenta. Totalmente de acuerdo. Gente que va entrando, aquí, pierde una, mete 10. Ve y mete, vamos a, sí, mete 100, mete 200 y aquí ya mete 400. Pero como mañana esto siga igual y tenga que hacer otras 3 más, se arruina en 2 días. Se va a arruinar. Y luego enseguida la que suba un poquito y haya recuperado todo lo que se ha arriesgado, todo lo que se ha jugado antes, en cuanto va a cerrar. Y como no se deprisa y se descuide un momento y se vaya a dormir, ni le toca. Se vuelve a dar la vuelta. Yo creo que la verdad es que esta acción veremos. Pero para mí va a haber continuación mañana. O sea, yo hoy prefiero vender. Mañana no sé, pero hoy, según como está ahora la cosa, para mí comprar aquí no es una opción. Ahora. Bueno, a lo mejor se podría razonar y decir, bueno, una comprita para que te lleve hasta el Fibo y tal. Sí, bueno, vale. Pero yo prefiero mejor venderlo. ¿Cuándo llegue al Fibo? No quiero arriesgarme a entrar y que nunca llegue a tocar el Fibo, ¿no? Que haga una mini subidita y que caiga otra vez. Yo quiero vender oro aquí mañana. En principio. Esa es la idea en principio de momento. Además, fijaros, coincide la TR, perfecto. Hoy la entrada en el oro era por rotura del rango inicial europeo y retesteo del mismo. Exacto, Mateo. Exacto. No, ni en la segunda entrada. Y si lo hago, salga como salga. Me baño en agua fría. En hielo. Te tienes que meter en una cubeta con hielo, hemos dicho. Eso fue lo que dijimos, cubeta con hielo. No, hombre, no. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aquí lo que hay que ser es flexible, lo máximo posible, ultra flexible. Y si ves que está yendo hacia un lado, hacia una dirección, no luchar con eso. Igual el dólar llene y sigue. La tendencia es alcista. Sé flexible, asume tu primera pérdida. No importa que estuvieras en venta. Totalmente respetable. Ok. Puede haber alguna razón, algo anterior. Yo tenía una venta con dólar llene estos días y me ha sacado, claro, perfecto. Me ha sacado aquí, de hecho, yo creo. Sí, fijo. Me ha importado poco. O sea, quiero decir, ni me importa, ¿no? Mira, he salido pronto, ¿no? He salido bastante rápido. De hecho, la salida es la perfecta porque he hecho el fallo de hacer el mínimo. Bueno, la cuestión es que cuando tengáis este tipo de acciones, que veáis este tipo de días así para que tengáis esa experiencia, lo vais a identificar primero por un momento muy fuerte. Una continuación, después, en la misma dirección de ese momentum. Retrocesos muy pequeñitos. La subasta es totalmente alcista. La irracionalidad, rampante. Ah, lo que os quería decir, que normalmente lo contrario, fijaros, lo de la martingala que decía Manu, es hacer lo contrario a lo que tienes que hacer. Y esto nos ha pasado a todos en algún momento. Supongamos que yo estoy vendiendo aquí, para hacer el ejercicio contrario. Yo estoy vendiendo donde pongo una X. Porque veo que empieza a caer o lo que sea. Vendo ahí y pierdo. Y en la siguiente, apuesto el doble. Vendo ahí, me saca luego, apuesto el doble. En vez de disminuir mi riesgo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pierdo aquí un trade. ¿Vale? Hago las entradas y el stop loss. Ese es un trade, una pérdida. Ese es otro trade, otra pérdida. Y esa es otra pérdida, por ejemplo. ¿Vale? Son tres típicos trades típicos de que has entrado en venta contra la tendencia y te lo has comido con patatas. ¿Vale? Esto es lo típico que hacemos un día que estás fuera. No voy a decir ni los novatos, ya, da igual. Un día que estás totalmente fuera de la zona y pilla un día tendencial increíble. Incluso aunque hagas esto, en el segundo trade tienes que apostar menos que en el tercero. Perdón. En el primero apuestas X tamaño de operación y aquí tienes que apostar menos en el segundo porque has perdido uno. Tienes que arriesgar menos en el siguiente. Y en el tercero todavía menos. ¿Qué es la martingala? Hacer lo contrario. Estás apostando más, todavía más, cada vez que vas perdiendo más. Y os aseguro que todas al cabo del tiempo pierden. ¿Por qué? Por un día como este, como un par de días así o un día como hoy así, que pasan más de lo que pensamos, se va todo al garete. ¿Vale? Es cierto que hay ciertos instrumentos, que estoy contigo, Sandor, de que tienen esa... Pero mira el oro. Yo el oro, si lo viro desde mensual, tiene una pinta para vender. Tremenda, ¿eh? O sea, hay una señal de venta aquí ahora en breve, cuando rompa... Bueno, ya hay una señal de venta aquí. Hay una sopa de tortuga, que se llama. Esto sería una sopa de tortuga, prácticamente. El precio ha hecho un nuevo máximo semanal de una mega máximo anual. Estamos en 2011 y estamos en 2020. Hace un nuevo máximo anual de muchas semanas, pero cierra por debajo luego. O sea, acaba dándose la vuelta. Se queda un tiempo ahí, posible distribución. Mucho tiempo aquí. No digo que, como el oro es un instrumento muy de vuelta al medio, como bien dice, sí es cierto que en Asia les gusta mucho el oro. Es cierto, mucha gente, muchas empresas, incluso que no sean de trading, que sean de importación o exportación, van a aprovechar para hacer sus movimientos de compra-venta. ¿Ok? Entonces, bueno, volviendo a la psicología, no luchar, arriesgar menos. Con esa regla, os voy a borrar eso que siempre me decís. Máster, ¿has quemado alguna cuenta? ¿Cuántas cuentas has quemado, máster? Es como, ¿qué me estás hablando? ¿De qué quemar cuentas? Eso no existe en mi vocabulario, ese lenguaje. Eso no existe. Elimina esa palabra. Elimínala. Olvídate de quemar cuentas. La solución es bien sencilla. Siempre que pierdas un trade, en el siguiente apuesta menos. Y cuando ganes, en el siguiente apuestas más. Ya está. Con esa regla, es una rule of thumb, obviamente, una regla de dedillo. Quiero decir, tenéis que, si en el primero apuestas un 1%, pues en el segundo puedes apostar un 0,8, un 0,9, menos. Y en el tercero, si lo pierdes, un 0,7, un 0,6. O incluso un 1%, pero bajas el tamaño del lote, porque tienes menos dinero en la cuenta. Pero nunca más. Solo apuestas más cuando hayas ganado el trade anterior. ¿Vale? Mark Douglas. ¿Ok? Sí, yo las traduzco. Esa la traduzco al Sandor en español. Siempre lo que yo siempre digo es expectativas variables, riesgo limitado, ¿no? Que es un poco lo mismo que dice Marta Glass. Rígido en tus reglas, pero flexible en tus expectaciones. Sí, lo mismo. Expectations. Carlos, ¿se parece en la trampa del gato muerto? ¿Cuál? ¿El oro? ¿Y si ya estás haciendo operaciones mínimas, deja de hacer trades y pierdes? Mínimas me refiero al lotaje. Eso depende del dinero que tengas en la cuenta. Lo mínimo que puedes operar en Forex es un micro lote. Bueno, hay algunos que te dejan operar un nanolote, pero si ya estáis en un broker que os deje operar un nanolote, tened mucho cuidado porque eso es muy raro. Ya os lo digo yo. Salir de ahí corriendo. ¿Vale? Un micro lote son mil unidades. Si esto es lo mínimo que puedes operar, mil unidades, que son 10 centimos, ¿cuántos es el PIB? 10 céntimos, ¿no? ¿Vale? Entonces, si pierdes 100 pips, has perdido 10 dólares. No es tanto. Si ves que operas con el tamaño mínimo, Martín, la pregunta que me hace, que es válida. Si ya no puedo reducir más de un micro lote, tienes que continuar en un micro lote. Dejas de operar en el momento en el que un micro lote sea demasiado para tu cuenta. Tendrás que recapitalizar tu cuenta, pero lo vas a hacer antes de que llegue a cero, en cualquier caso. Ok. Carlos José, en mi caso cerré la compra mucho antes de la noticia, ya que lo dicta mi plan y no debería sentirme mal, en teoría. Sé que lo has dicho, lo de hoy me he comprado las yen, sé que lo has dicho, has hecho 200 pips, pero si lo piensas, podrías haber hecho 200 pips, pero si lo piensas 200 pips puedes decir, va, si es que son 10 días de trading, hago 20 pips al día y ya está. En 10 días de trading tienes tus 200 pips. Por decirte algo, obviamente no va a ser así. Ponle 15 días, añadiendo alguno que puedas perder. Dos semanas hago 200 pips. Venga, hombre, lo haces perfectamente. Es decir, no has perdido nada. El mercado se va a mover forever. Para siempre, queridos amigos. Entonces, hoy quiero que meditéis. Si hayáis tenido tanto un buen... No me habéis querido decir nada hoy de vuestros... Si estabais preocupados. Había puesto yo aquí al doctor aquí. Si estabais preocupados o algo que os había visto muy nerviosos. Y Carlos, un abrazo, Carlos José. No te preocupes. Tienes que pensar que también podría haber ido en tu contra. Os he puesto aquí al doctor aquí a... Que parece que se iba a hacer aquí una sesión de escucha. Pero como estaba el día tan nervioso, tan... Y estábamos analizando la psicología. Quiero que veáis e intentar, si no hoy, mañana o estos días o hoy, que saquéis provecho a esta acción del día de hoy. Que intentéis analizar y entender... Depende de la semana, Franco. He dicho algo así, pero yo voy al mes, más o menos. Intento hacer entre 300 y 400, 500 a la semana, pips. Pero depende, Franco. Va a depender. Va a depender de las semanas. Y lo miro más al mes, ¿vale? Más mensual, en realidad. Eso lo he dicho para que se anime, Carlos, y que piense que esos 200 pips que podría haber ganado en la subida, que no es para tanto, que se los puede hacer él trabajando con disciplina y con paciencia. Eso no pasa nada. Hay gente que hacerlo. Poner los objetivos, es decir. Venga, que este quiero hacer 200 pips en una semana. Intentáis. Lo que decía es que intentéis aprovechar este tipo de días para añadir una lección a vuestro arsenal y a vuestra experiencia, que es tan necesario. Esto es como pilotar un avión o como operar o hacer cualquier otro tipo de actividad que requiere conocimiento más experiencia. Entonces, no sé si alguien ha perdido mucho o ganado mucho. Entiendo que no, porque me lo habríais dicho más o menos. Pero, bueno. Martín ha dicho que ha sido un día bastante malo. Bueno, pues había que hablarlo. Habría que... Siempre es bueno expresarlo. Compartirlo. No te preocupes. Yo creo que... Ha sido un día... O sea, no sé. Te voy a decir eso. Sé que es como un consuelo, pero mis días malos seguro que han sido peores que los días malos tuyos. Y no es por ser soberbio o querer yo quedar por encima. Simplemente en cuanto a dinero. Pero, a lo que me refiero es que a veces hay ciertos trucos que... Para relajar tu... Te recomiendo un webinar que hice yo de los mejores traders. Traders que habían perdido miles y miles de millones, ¿no? Y entonces lo ves y dices, joder. Yo he perdido no sé cuántos mil, lo que sea. Y este hombre ha perdido como el de la cuenta 888 del Barings Bank. O como... Vale, y entonces veo a esa gente, esos traders que han perdido miles y miles y miles de millones. En semanas, algunos de ellos. Y digo, bueno, pues entonces nada, me relajo. No pasa nada. No pasa nada. Estoy vivo. Mañana continúo, ¿vale? O la semana que viene te pegas una ducha fría. Te quitas las pérdidas de encima. Y ya está, Martín. A otra cosa, ¿vale? Eso no es nada para ti. Solo te va a hacer más fuerte, ¿vale? Ese es el tipo de pensamiento que yo intento siempre tener cuando tengo un día malo. Que los tengo. Esto solo me va a hacer más fuerte. ¿En qué? ¿Fallado? ¿Qué cosas he fallado de ver? ¿Por qué no he seguido mi plan? ¿En dónde he cometido un error? ¿Ha sido culpa mía? ¿Culpa del mercado? ¿Qué pasa? Vale, pero bueno, era para animarte un poco, Martín. Maestro, dice Luis Enrique, yo estoy detrás de la barrera desde la semana pasada. Solo viendo y aprendiendo. No he entrado en estos días. Yo estoy un poco igual, Luis, la verdad. Igual que tengo que hacer muchas cosas, pero estoy un poco igual. Andrés Máster, ¿qué haces en esos días en que haces un trade y vas según tu plan, ganas, pero te sientes mal por no haber esperado más? No entiendo. Y va según tu plan, pero te sientes mal por no haber esperado más. Dejarlo correr, ¿dices? Tienes que añadir todo eso en tu plan. Tienes que tener claro cuándo salir, cuándo entrar. Franco, Carlos, yo no opero los lunes y martes, solo miércoles y jueves, porque una vez escuché que... Bueno, pues es lo mismo que os digo siempre. Una vez escuché que en los miércoles y jueves el mercado está más estabilizado. Bueno, ¿y dónde lo escuchaste eso? ¿En qué canal de radio? ¿Quién lo dijo? No es por nada, pero me da para hacer muchas bromas, eso. Una vez escuché que en los días miércoles y jueves el mercado está más estabilizado. Claro, eso te lo dijo el que compra los lunes y martes. Entonces, ¿quién te lo dijo eso? ¿Cuándo, cómo, por qué? ¿Lo has analizado? ¿Has hecho un estudio? ¿Tienes datos empíricos, objetivos que te den esa... Que te validen esa información o no? Sin ánimo de... Sabes que estoy de broma, ¿no? De broma, pero en serio lo digo. Esto es muy curioso que el VIX, Como se basa en los futuros de la volatilidad del SP500, Está bajando. Es el mundo al revés. Esto es el mundo al revés. Es alucinante. Me parto. Ay, Dios mío, Dios mío. Déjame que lea los comentarios. Vamos a ver un momento el resto del mercado. Esto sí que es una reversión a la media, en toda regla. Este es el gap que habíamos visto antes. Pero lo demás está curioso que... Hay cosas que se han movido mucho y cosas que no se han movido prácticamente nada, como lo normal. El petróleo 8%. ¿Vale? También. Y es muy curioso. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos está indicando, Y el canadiense muy fuerte también, ¿eh? Cuidado, Sandor, ¿vale? Un abrazo, Martín, y ánimo, que eso no es nada. Yo cuando tengo un día muy malo, la verdad es que estoy normalmente un día muy, muy malo. No, pero esa semana. Ya me tomo el resto de la semana. Sigo trabajando, sigo haciendo cosas. Estoy aquí con vosotros. Pero no suelo continuar esa semana. O al menos al día siguiente. Porque al día siguiente estás un poco ya como en revancha. Es imposible, nos pasa a todos. O sea, a veces no, pero... A veces te sientas y estás zen, pero es difícil. Normalmente estás más revancha. Al día siguiente al menos. No te lo tomes a pecho. El mercado no te conoce, no sabe quién eres. No le importa lo que hayas ganado o perdido. No hay medallas en el trading. No existen las medallas en el trading. Cualquier trader que veáis colgándose muchas medallitas. Raro es. Un trader me refiero hecho y derecho, ¿vale? Te puede sonreír un día. El mercado te puede estar triste otro día. O sea, eso es así. Estaba yendo el petróleo. Que para mí es un descuento. Pero es curioso que ha subido en contra del dólar. Y eso que el dólar ha estado fuerte, ¿eh? Y el petróleo del 37 a 40 dólares. O sea que... Ojo. Ojo con el petróleo, amigos. Noe dice, cuando pierdas dinero, comparte con el que más haya perdido y te consuelas. Claro, esa estrategia parece que no, pero somos monitos, ¿no, eh? Pequeños monitos. Entonces, pues, tenemos emociones. Y es así. Profe, este en vivo lo veré bien en la noche cuando esté tranquilo ya que me perdí esta clase. Bueno, te la recomiendo porque hemos hablado de psicología. Hemos visto puntos de vista de los traders y hemos analizado el mercado interesante que está muy interesante. No, Juan, me refiero a que el VIX funciona, el cálculo del índice de volatilidad va en base a unas opciones del SP500, ¿vale? De volatilidad. A la volatilidad que tienen unas opciones del SP500 es lo que genera el VIX. No te compliques. Simplemente que el VIX no está teniendo en cuenta todos los instrumentos que hay. Y entonces es curioso que esté cayendo el VIX cuando... Bueno, la verdad es que estos días de atrás también hubo algo de movimiento, pero... Es curioso esa divergencia, ¿vale? Chicos y chicas, uf, llevo una hora y once, me he pasado, no puede ser. Estamos aquí tan a gustito en clase con la familia trader que no nos queremos ir, nadie. Qué pena porque es que estamos tan a gusto. Chicos y chicas, vamos a ir cerrando. Entonces quiero que os quedéis un poco con estos pensamientos que hemos visto hoy de detectar el equipo ganador. Quién está borrico hacia un lado, quién está encabezonado, quién está... Y no luchar, ¿vale? Demasiado. Ser flexibles. Ah, que vas para abajo. Pues venga, vale, pues voy contigo. Para abajo, ¿vale? Que estéis positivos. Que tengáis precaución. Máster, para relajar los ánimos, busco novia trader. De acuerdo, Andrés. Ok, ok. ¿Alguna característica en especial que necesitas o te vale todo? Ay, criaturas. O lo dices por cuando... ¿Os acordáis cuando entró esa chica que dijo, busco traders? Una chica que entró hace tiempo, puso un número de teléfono. Ay, Dios mío, Dios mío. Tú concéntrate, Andrés. Concéntrate, anda. No te distraigas. Entonces, intentar no luchar este tipo de días, porque es mejor ser disciplinado consistentemente. Es decir, la disciplina de todos los días, un poquito, que en un día ganar mucho con el riesgo de perder mucho y romperte toda la semana. ¿Vale? Esas son las experiencias que yo explico de lo que a mí me... Una trader consistente. Exacto. Una trader consistente. Andrés, ¿vale? Me ha gustado, me ha gustado. Ha intentado relajar los ánimos el chico. Oye, ha sido al menos algo... En ese aspecto no podemos decirle nada. ¿Vale? Yo estoy casado con el mercado, ya lo sabéis. Juan Camilo lo acertó el otro día. Sofía, yo busco un novio máster, claro. No se puede, no hay que buscar. No busquéis y encontraréis. Es lo mismo, es como cuando vamos al mercado. Yo quiero ganar. No, mal. Yo quiero sentarme aquí a analizar esto y a ver qué pasa y luego ya veremos. Bien. Ahí, ahí. Que no me buscan a mí. Busco a Jax. Como era el anuncio ese, ¿no? De Colonia. Vale, chicuelos y chicuelas. Os voy a dejar que descanséis, que sigáis tranquilos con vuestros estudios. Espero que os haya gustado la clase. Noé, lo malo es que las chicas traders rentables que conozco son difíciles. Eso es así. Cualquier trader rentable va a ser difícil, yo creo, ¿no? Chico o chica. Porque no es fácil de llegar. Requiere un esfuerzo. Seguro que tienen un carácter muy fuerte. Pero, exacto, centraros en el proceso. Siempre está bien reírse y echarnos unas risas. A mí me encanta. Me lo paso genial con vosotros. La clase ha sido súper relajante para todos. Pero lo digo por mí primero. Siempre estamos buscando cosas fuera, ¿no? Yo soy el primero, ¿eh? El primero, que siempre estás, venga, al mercado, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y a veces es mejor, nada, flow. Y ya vendrá lo que tenga que ser, ¿vale? Espero que tengáis un maravilloso lunes, chicos y chicas. Si habéis tenido un mal día, siempre os lo digo, acordaros. Los caminos más difíciles nos suelen llevar casi siempre a los destinos más hermosos. Esa playa escondida, esa montaña, esas cimas en la montaña que nadie más puede ver. Porque solo has llegado tú que has tomado ese esfuerzo. El camino es difícil. Pero luego, cuando llegas, hay una vista maravillosa. Así que os deseo que tengáis un precioso lunes a todos. Un saludo a las personas que nos veis en diferido también. Un beso y un abrazo muy fuerte. Y seguimos mañana con más contenido. Pero no mejor. Porque es imposible. Aquí, con mi querida familia Trader, un servidor Tito Charly y, por supuesto, Ticmil. Un beso. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.